Los estudiantes y profesores manifiestan que el área más afectada ha sido el de los laboratorios. En estos espacios señalan que ya es imposible dar clases debido a que han sido desvalijados. El laboratorio de Crímica Econindustrial está prácticamente desmantelado porque el AMPA nos tiene azotado desde el año pasado y en varias oportunidades han venido y se han llevado equipos muy importantes para la realización de las prácticas. Denunciaron también los estudiantes que la universidad no cuenta con recursos para atender mejoras en infraestructura y la reposición de los daños que ha dejado la delincuencia. Todos los lunes cuando llegamos a nuestra casa de estudio nos amanece un laboratorio robado completamente. Ya no aguantamos esta situación, ya vamos a venir un día de esto y no vamos a encontrar ni siquiera la mesa silla donde sentarnos. Entonces de verdad es una situación muy fuerte. No tenemos comedor, no tenemos transporte. Preguntamos qué pasó con el presupuesto, nunca hay presupuesto. Ya aquí hay una masa estudiantil de 150, 160 estudiantes. Te hablo del décimo semestre al primer semestre. En esta universidad venezolana de 5.000 alumnos solo quedan 160. La mayoría abandona las aulas debido a que no están dadas las condiciones para recibir clases. Desde el Estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.